¿Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B? Con Juanjo Amengual. Las automatizaciones. ¿Dan miedo las automatizaciones? ¿Por qué las automatizaciones nos echan para atrás? ¿Es un parálogo en B2B, las automatizaciones? Bienvenidos, bien hallados, a esta, en este primer episodio, temporada 1, de las charlas intercontinentales B2B. Vaya nombre que le he puesto, Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos desde Buenos Aires. Saludos desde Mallorca, en España. Vamos a abrir capítulo, episodio, a ver si en Netflix nos contratan, para hablar de B2B. Y a mí me castigaron el otro día por decirle que era B2B. Ciertamente, B2B no tiene sentido, pero, joder, es que me sale B2B. Entonces, bueno, Hernán Seitane es director de marketing, es experto en B2B, director de marketing en tácticas.org. Y, bueno, quien nos habla, Juanjo Mengual, pues también llevó en esto de marketing B2B desde hace mucho tiempo y es algo que nos define a los dos. Estamos en dos continentes separados y nos une, pues, el amor al marketing de verdad, el amor al marketing B2B, a B2B, ya me van a castigar. Y, bueno, hemos decidido hacer charlas intercontinentales o charlas sobre B2B. No sé, hoy habíamos hablado del automatismo. No sé, ¿cómo defines tú el automatismo, Hernán? ¿Cómo lo ves? Como una forma de expandir posibilidades, digamos, porque, a ver, hay un error muy importante que realmente se difunde mucho a través de las redes, o lo veo mismo en Medium con que la automatización, uno prepara la automatización y ya está, no tiene que hacer más nada. Esto, justamente esto de los ingresos pasivos que están hablando. Muchos dicen, bueno, tú armas un curso, armas esto y ya lo dejas y no... Y te haces millonario, ¿no? ¿Cómo? Y te haces millonario, ¿no? Claro, te haces millonario y va... Y no es así, porque la automatización lo que hace es ampliar el campo de llegada, pero a la automatización hay que darle seguimiento. Mira, en las fábricas cuando hay maquinaria, hay personal de mantenimiento, porque las máquinas hay que ver si están funcionando correctamente, hay que hacer mantenimiento preventivo, correcciones. Y la automatización es exactamente lo mismo. O sea, lo único que, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, para dar un ejemplo más claro para la audiencia que es de LinkedIn, en vez de llegar, no sé, con un mensaje que lo puedo hacer manual a 20, 50 contactos, con la automatización podría llegar a 5.000, 10.000 contactos. Entonces, lo que hace es... Eso me aumenta el campo de llegada, pero yo tengo que corregir ese mensaje. Si el mensaje que yo estoy utilizando no llega, digamos, o no está teniendo respuestas, hay que cambiarlo, mejorarlo, ¿está bien? Entonces, todo eso lleva, y aparte, ampliar las posibilidades. O sea, lo que permite la automatización es ampliar las posibilidades. No deja ningún momento sin trabajar, digamos que todo el mundo, ni tampoco una cosa que se estaba diciendo muchas veces, hay, esto había unos en la época de los ingleses que atacaban a las máquinas, que decían que se iban a quedar sin trabajo. Espérate, espérate. Porque había unos que iban y las rompían. Sí, sí. Los Luditas. Vale, qué bueno el nombre. Los Luditas. Sí. Vale, vale, vale. Esto me suena que va a volver, no sé por qué, esto de la automatización, la robotización, inteligencia artificial. Bueno, aquí estamos hablando sobre marketing B2B, para situar un poco al oyente, aunque ya saben que esto es un podcast de B2B, pues con Hernán se van y con quien nos habla, porque realmente, bueno, llevamos años en este tema de generar leads, hay pros y contras en usar automatizaciones. También hay que definir qué tipo que definimos por una automatización, porque no solamente está en LinkedIn, porque a veces la gente me dice, oye, ¿y qué programa de automatización usas? Bueno, yo personalmente con mis clientes no usamos uno porque tenemos miedo, y esto es así, de que a veces LinkedIn te pueda tumbar alguna cuenta por ello, ¿no? Y después hay una cosa importante en la automatización, que yo soy partidario de lo que tú me dices, es un mix. Entonces, a mí me gusta el volumen, no me gusta el spam, pero tengo que darte la, según para qué, la automatización simplemente automatiza un mensaje de bienvenida, educación, cortés, pero también es verdad que LinkedIn segmenta la de Dios, segmenta fatal, segmenta mal, y si tú con la automatización chupas esa segmentación, es que vas a empresas de 300 y igual es uno, que se llama feo, por cierto, que es feo de una empresa, entreprender, todo emprendimiento. Bueno, ahí había, después lo buscaré porque había un, se había hecho un video en YouTube de, justamente era español, sobre los freelancers, y que había alguien que los llamaba, que se hacía llamar CEO y también, que manejaba Europa y Medio Oriente, MEA, y resulta que era un tío solo, y que le peleaba el presupuesto, o sea, y que piden, y que le empezaba con nombres, KPI, o sea, se pedía todo un montón de las siglas estas que se usan, y no, no, no. Yo a eso le llamo a hablar Klingon. Claro, ¿qué sucede? Que a veces nos sale porque no tenemos más remedio, porque es un mundo, este nuestro, que viene de, es más anglosajón, y a veces acabas minimizando las palabras con acrónimos y tal, pero realmente a veces parece que hablamos ese idioma para confundir al cliente. Porque el cliente es un ROAS de no sé qué, y claro, el cliente se queda así, este sabe, porque habla raro. Bueno, es una técnica que han usado muchos filósofos de escribir complicado, sin tratar, mantener la línea donde estamos, porque no quiero entrar a otra línea, pero muchos filósofos conocidos en la historia han escrito difícil y raro justamente por esa misma situación, es una técnica de marketing esa. Vale, vale, nosotros hablaremos transparente y de la mejor manera posible, ¿vale? Además, con acento porteño y acento mallorquí, o sea que vamos a intentar aunarle a otras cosas. Decíamos, porque vamos a intentar centrar, porque quien nos oye, pues supongo que querrá saber de automatizaciones, porque así lo ponemos ese título, ¿no? Le ponemos, oye, automatizaciones para generar leads. Eso da para, es el primer capítulo, el episodio primero, pero da para un par de capítulos realmente. Pero decías hace un rato, Hernán, que efectivamente son buenas las automatizaciones, no hace falta ser un ludita o un asesino de robots. Yo creo que se puede compaginar las dos cosas y, bueno, coger gente a volumen para luego ir segmentando y que el humano haga la segunda parte del trato, pues yo no lo veo mal, no sé tú. No, es que es así. Ahora un tema con el que habías dicho, que se lo quejas a la audiencia, con el tema de LinkedIn, que mucha gente, que tú me decís, tiene miedo de lo de las cuentas. Mi experiencia, yo estoy en LinkedIn desde 2005, así que con la cuenta, sí, ya llegué varias veces a los 30.000, después tuve que borrar varios contactos, a veces llegar a los 30.000. Esto es porque usas automatizaciones. Sí, claro, pero el secreto está, con cuentas comparadas, es LinkedIn no le gusta la automatización cuando no le pagas nada. Recuerden esto, LinkedIn no le gusta la automatización cuando no pagas nada. Si tú estás pagando, o sea, es Navigator, Recruiter o cualquier otra de estas herramientas que ellos venden, y si le pagas un poco de publicidad también, no, mira para otro lado. Hernán, hace cuatro días pensaba yo eso, porque estoy trabajando dos perfiles, uno de ellos un auténtico SEO de una organización, y ellos se han empeñado en que uses el Navigator. Y me ha extrañado que estamos contactando, bueno, a piñón fijo, en terminología sigilista estamos ahí al 250% y así, y así, y así, y así, con segmentos muy claros y tal. ¿Te puedes creer que todavía no me sale esa pantalla de esto? No, no, no. Yo digo, bueno, ¿será porque pagamos 100 dólares al mes del 6 Navigator? Esa, esa es, mira, eso lo hemos probado empíricamente, ¿eh? Está probado de que las cuentas que tienen pagos 6 Navigator, a lo sumo te pueden suspender dos días, te dicen, mira, estás usando la automatización, volví en dos días, a lo sumo, pero no inhabilitan las cuentas. Cuando tienes cuentas pagas, no son inhabilitadas. Porque ellos básicamente lo que te están diciendo con el 6 Navigator es automatizar para llegar a mayor cantidad de contactos. Y otra cosa que has dicho, que también hay un error con el concepto, porque antes se decía spam, spam. Spam es un correo, digamos, con algo sin, cuando te ofrecen productos sin valor, sin nada, todo lo demás. Se llama, o call email, ahora, o mail en frío. Ah, sí, call email, sí, en frío. En frío. A ver, vamos a la realidad. Google, Facebook, LinkedIn, todos te venden la posibilidad de que tú le envíes mensajes a su propio agente que está usando LinkedIn o Google o mismo Facebook. Y eso no es spam. Es lo mismo, tú pagas. De hecho, nosotros ahora estamos corriendo una campaña, ¿está bien? con la publicidad y son emails que manda, o sea, que manda el propio... Es spam, pero de pago. Ojo. Pero tampoco es spam, porque spam, realmente, con el uso de la palabra spam, realmente lo... ¿Qué tiene la definición de spam propia? Está bien. Para mí spam es enviar a alguien que no te lo ha pedido algo que no necesita en un momento que no es el adecuado. Aunque hay que cogerlas con pinzas, porque, por ejemplo, si yo me presento a 500 personas enviando un mensaje automatizado diciendo, buenos días, mi nombre es Juanjo Mengual, me dedico a gestionar LinkedIn y a Marketing B2B, un cordial saludo, que pases una feliz semana, Juanjo Mengual. Creo que no estoy spameando, simplemente me estoy presentando, entregando una tarjeta y diciendo, ¿qué hago? ¿Qué opinas? Está perfecto. Yo considero que el spam tiene que ser algo que es un mensaje muy revelante o que no tiene llegada, pero si tú le estás ofreciendo, tú tomas 5.000 empresas, tú filtras 5.000 empresas en Madrid, vamos a poner, 5.000 empresas de Madrid, al CEO o presidente o gerente general, las filtras, los contactas, y les envías un caso de éxito, vamos a decir, de alguien que ha tomado tus servicios y ha tenido éxito. ¿Es spam? No, es marketing directo. Sí, tal cual. Entonces, es... Lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, pues es capaz de venderle una máquina a un odontólogo y enviárselo a un abogado. Bueno, eso es spam, porque realmente la segmentación no está bien hecha, o porque dispara a doquier sin ningún tipo de... sin ningún tipo, pues, de... de un poquito de ojo, un poquito de tacto, un poquito de segmentación, un poquito de... Los americanos le llaman daño colateral cuando lanzan y se equivocan con los misiles. Así que es un daño colateral. Porque aquí creo que en RAN tenemos sintonía. Aquí a ver, y a veces pasa que del otro lado, o vendés una máquina para odontólogos y alguien se presentaba como odontólogo y no era odontólogo, lo que fuera, y no puedes saber al 100%. Para eso tienes la opción de removerlos, de sacarlos. Es importante, es importante ir limpiando o higienizando la base de datos. La base de datos se tiene que ir continuamente. Hay que sacar a la gente que se pidió de suscribir. Hay que agregar nuevos también, y hay que ir armando bien las segmentaciones. Eso es un trabajo... Hablas de email marketing, quizás, ¿no, Hernán? No, estoy hablando dentro de LinkedIn, por ejemplo. Yo en LinkedIn nosotros mandamos, y cuando hay gente que responde, no me mandes más, directamente los agrego en otro grupo, y a esos, cuando vuelvo a mandar, ya quedan directamente fuera del grupo de... Pero usándose el navigator. No, en realidad eso lo hago yo. Bueno, usando alguna plataforma tipo Amazon, tipo Duxo, un tipo de... Yo uso en este momento, nosotros probamos muchas. La mejor en este momento es Link Helper. Link Helper. Tiene muchas herramientas porque te permite trabajar en conjunto. Luego, luego, esa herramienta evolucionó Octopus, me parece, o fue una... No, Octopus también lo usamos para la gente, porque a los comerciales ahora, le estamos, internos nuestro, le estamos dando las herramientas para que ellos se generen sus propias leads. Entonces, a darles, o sus propios potenciales negocios. Entonces, a darles las herramientas a ellos para comenzar. El Octopus, que es un producto ucraniano, realmente es muy bueno, porque es fácil de usar y todo. Después, tiene millones de carencias, millones. Pero cuando entras en profundidad, pero para empezar, es el mejor, digamos. Y después, hemos probado muchos que son automáticos, que los pones y después... Y no, no, no gusta porque no puedes, digamos, ir, digamos, tuneándolo. Mira, hablábamos de los anglosos y meditamos ahí. Volvemos. No lo podemos evitar. No. Vamos a poner un efecto luego en postproducción, si intentas tratar de postproducción, que sea, yo que sé, algún prep, cada vez que intentemos, pero bueno, sigue con ello. Oye, ¿qué te aporta LinkedIn Harper que se pueda...? Manejo de listas. Manejo de listas. Es fundamental el manejo de listas. Yo ya, nosotros lo que hacemos es trabajamos, y ahí, por eso digo, la automatización que dicen que se reduce puestos de trabajo. Nosotros automatizamos y tomamos más gente para hacer cosas. Por ejemplo, tenemos una persona que se dedica a buscar cada cliente nuestro, nuevo, que tengamos. Si no lo teníamos, buscarlo en LinkedIn, también para que nosotros tengamos ese, digamos, ese perfil, y luego podamos excluirlo de las campañas de búsqueda de nuevos clientes, pues ya es cliente. Entonces, esas cosas permiten, o que haya más comerciales trabajando, comercializando, o sea, se amplía la gente. Hay más gente trabajando. Lo que pasa es que la automatización te permite crecer, digamos. Vamos a poner el efecto. Es Glow Hacking. Exacto, exacto. Crecimiento rápido. Y con LinkedIn otra cosa que usamos, otra herramienta que usamos, que tiene muchas automatizaciones muy buenas, es Jarby. Jarby es un producto que, por ejemplo, lo que permitiría ser cuando alguien cumple años, cambia de puesto de trabajo, o cambia, digamos, de empresa, le puede mandar automáticamente un mensaje saludándolo. Ahí puedes aprovechar y decirle, feliz cumpleaños te deseamos, aquí en el curso del B2B para marketing, o sea, en LinkedIn, y acá tienes tu regalo. Y le haces un e-book específico para que descarguen a aquellos que cumplen años. Eso funciona, eso es bárbaro. Y ahí tienes. Me toca la emoción. Oye, ¿tú crees que hay alguien más? Es que nosotros estamos metidos en el ajo, pero a veces pienso... ¿Crees que hay alguien que intuye que no intuye que es una automatización? ¿O es una cosa que...? No, no, piensan... Realmente a mí me pasa que responde la gente y me dice, pero yo me habías escrito, yo te voy a hablar... No, no tienen idea que es una automatización. No, no, definitivamente piensan que lo escribes. Buen dato, porque cuando te ves solamente los pies piensas que todo es así, no es asá. O sea, hay gente que no sabe que se están usando estas artimañas o estas argucias para poder comunicarse de manera más cómoda, digámoslo de alguna manera, con esto. Oye, lo que me gusta es que si tienes varios comerciales puedas, a través de una herramienta como esta, diseccionar por geográfica, por cargo, quizás por tamaño de empresa, y además luego diseccionar si hayas comunicado con él o no has comunicado con él, si ha dado positivo, hacer un seguimiento, esas cosas... Eso es un mini-CRM, realmente. Claro, eso después se vuelca en el CRM y se tiene en el CRM, y más allá de... ¿Lo empalmas con Salesforce o con alguna otra herramienta? No, no, con mi propia herramienta, tenemos un CRM, desarrollamos un CRM. Claro que... ¡Ay, Dios santo! Voy a cortar esto. ¡Clac, clac! No, no, oye, Salesforce es un muy buen CRM, es lo que pasa que es para otro tipo de empresa. Nosotros vamos... Bueno, es que te he dicho Salesforce porque Sales Navigator permite la integración, que Sales Navigator es una patata que no sirve para nada, porque es que hace menos que lo que me acabas de contar, LinkedIn Helper, hace bastante menos, y además se inventa peor, no automatiza y... Pero es el precio para que no te borran la cuenta. Y no te borran la cuenta. Ahí está. Digamos que es un pago por ventanilla y hay que pagar para, como en un tiempo, la mafia, ¿no? No, y después los filtrados, o sea, hay filtrados que son muy buenos que, con el tiempo, por ejemplo, el tipo de empresa, nosotros tenemos aquí lo que es SRL, creo que en España es SL, entonces cuando, para filtrar realmente los que ponen SL son empresas constituidas y no con nombres de fantasía, entonces el cargo legal, calculo que debe ser... ¿Cómo es en España el cargo legal? Administrador, administrador. Administrador. Pero bueno, general suele ser gerente o director, suele ser la misma persona. Director, entonces buscas en empresa que contenga SL con cargo director y puedes además buscar aquellos que hayan posteado en el último tiempo en LinkedIn, entonces te quede ser que son cuentas activas. Sí, correcto. Ese filtrado te lo das a el Navigator y a partir de ahí es donde empiezas a contactar, es donde vas a tener mucho más ratio de llegada para esa gente. Correcto, correcto. Entonces eso es muy bueno. Bueno, y después una técnica, realmente esa no la he podido pasar, mis vendedores aún no lo hacen, que es las alertas que tiene Science Navigator. Entonces te avisa cuando pasa algo en la cuenta y ahí es donde, en el tipo de marketing, es donde se puede comentar algo, entonces empieza a tener relación con el potencial cliente. Sí, luego está la misma conversación con ellos, exactamente, sí, sí. Eso también se podría automatizar, pero... Es así, aún así, hombre, yo considero prácticamente un insulto a los que nos dedicamos a esto, el hecho de que Science Navigator no tenga, Facebook Messenger te permite etiquetar, incluso con tus propias etiquetas, incluso agendar a la gente que habla contigo en Facebook Messenger. Oiga, los de Sales Navigator, LinkedIn, Microsoft, pónganme un mini CRM. Un mini CRM no, perdón, no es lo mismo, pero déjenme etiquetar, déjenme agendar un poquito ahí dentro. Sería una opción que no tendría mucha complicación. Bueno, yo no sé de informática ni de programación. No, bueno, en realidad puedes etiquetar las leads, las cuentas, las puedes etiquetar. Sí, 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 tú puedes crear cuentas y meter ahí el gente y lo sacas de una cuenta. Claro, los vas agrupando y los... Lo vas saltando de una a otra como si saltara de momento, ¿no? Digo yo, sí. Pero no sería exactamente lo mismo. Yo cuando me refiería a Facebook Messenger, sabes a lo mejor si me he explicado bien. Cuando alguien contacta contigo, tú ahí le puedes crear una etiqueta, un colorín, le puedes hacer incluso meter y sincronizar con Google Calendar. Bueno, tiene una serie de cosas que en mes 6 Navigator, aparte de costar ciento y pico de dólares o euros, pues no aporta mucho, menos eso, que no te cierran la fábrica por el hecho de usar algún que otro programa. No, no, después, pero había la gente que había hecho Podowa, que eran unos franceses, que tenían integrado varias cosas. Habían hecho un ad-in sobre, digamos, ellos tienen Pihua. En Pihua tú puedes hacer eso, etiquetar los mensajes. El tema es que todavía no habían desarrollado la integración, cuando yo los había visto con, te lo escribo acá, te lo mando, con, digamos, no había... Pihua es C-I-W-A. Sí, es francés, son franceses. Donde habían desarrollado todo, donde tú le puedes etiquetar las, digamos, las conversaciones. Después, bueno, el instituto tiene integración con Zapier, o sea, tiene muchas cosas muy interesantes. O sea, hay un mundo de herramientas que permiten hacer esas cosas, tal vez, que esto Pihua, lo que tú me estabas pidiendo, Pihua lo hace. O no sé cómo se pronuncia, porque la verdad, francés no hablo, hay que ver cómo se dice francés. Le Pihua, le Pihua. Le Pihua, no sé, no, no, no. Como Le Big Mac, que decían aquellas en la peli. Me has hablado de Jarby. Jarby, ¿cuál es tu experiencia en Jarby? Yo usaba otro, pero no me acuerdo, pero era sobre todo para Instagram. Jarby es multiplataforma, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Hace follow-ups, hace seguimientos cuando...? Hace todo y trabaja con muchas redes. Lo que pasa es que con LinkedIn, a nivel de lo que es contactación y mensajería, mensajería no es tan amigable o no es amigable como es el InHalper, pero después tiene la posibilidad que nosotros lo usamos. Tenemos la lista de las páginas de nuestros clientes, ¿no? Tú tienes la página en LinkedIn. Y cuando ellos postean algo en su página, automáticamente lo que hace es compartirlo. Lo comparte en cada una de las cuentas que tenemos ahí y nosotros le agregamos una frase. Este es un post de un cliente de nuestra solución de CRM y IRP, Tácticas Off. O sea, con el link a nuestra página. O sea, hacemos como una sinergia con nuestros clientes, por lo cual estamos compartiendo lo que ellos publican y lo que deseamos, agregamos, endorsamos, digamos, nuestra pequeña publicidad. Interesante. Con esa misma regla de tres, cuando ellos publiquen algo, nosotros podríamos, por ejemplo, comentar esa publicación y decir, me parece muy interesante. Con lo cual le llamamos la atención, ¿no? Sí, sí, eso es. También se puede poner en Charby, que también tiene LinkedIn Help, pero una lista de, digamos, de contactos en Green, y que automáticamente le dé el me gusta, digamos, a cada uno de ellos, cada vez que publican algo o hacen algún tipo de actividad, diciendo, bueno, ahí estamos, apoyamos lo que dices o lo que estás compartiendo. Hernán, el otro día creo que fue en On Mask que ha dejado de tener interés por Twitter, diciendo que se ha asustado, y yo me lo creo, de que de repente se ha dado cuenta de que tantos usuarios en Twitter son bots. Al final estamos hablando, a veces tengo un sueño que dices, en LinkedIn y en otras herramientas también, al final son bots que hablamos con bots. ¿Cómo ves esa historia? No, 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 no. Lo de ellos, Max, lo veo una estrategia de él, de bajarle el precio, porque ya a esa altura ya juegan, juegan a hacer, tú tienes el dinero que tiene Bill Gates, o que tiene Musk, tú juegas a ser Dios Osoros, también que se lo nombra mucho en todos lados, es que realmente juegan a ser Dios, entonces tú juegas como un juego que juegas Sí, sí, amenazan se dejan querer hacen órdagos con tantos miles de millones de millones de todas maneras, es cierto que los bots también en Twitter, no es que nos estemos yendo del tema del día de hoy porque nosotros vamos a divagar y quien se quiera apuntar al podcast que se apunta, divagaremos de B2B o si llegamos de lo que haga falta, pero Twitter tenía un índice, no recuerdo cuál, porque me gusta hablar de datos concretos, pero se decía que el índice de bots metidos ahí dentro era brutal, ya va a ser brutal puntos suspensivos, un 30, un 40 o algo así por cierto Sí, sí, pero lo que hacen los bots en general es o pueden comentar algo o pueden, digamos, compartir de hecho, Charly soporta tener bots en Twitter también así como en Instagram, como en YouTube en varias redes pero hay que darle contenido, hay que darle trabajo no es Bueno, y aquí has dado un tema importante, el contenido el canal no lo es todo si enviamos un mensaje de M aunque usemos un automatismo bien usado pues de nada nos va a servir, hay que trabajarse el mensaje emocional y de manera práctica y a veces, no sé qué opinas tú pero aparte del automatismo los mensajes, si cortos, breves dos veces, bueno Sí, 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 ahí también hay un tema que hay que trabajar que es el armado cuando uno trabaja en marketing parece que hay veces que varios se piensan que están en las redes sociales están en una cuenta y nada más o escribir algo y realmente hay todo un equipo atrás cuando uno cuando uno lo quiera hacer así alguien como tú que guía la estrategia o tener siempre publicistas lo que se llama copywriters lo que escriben diseñador gráfico para hacer todo el tema no es que tú entras en el canvas ahí y haces un diseño ah, ya está muy lindo no, hay trabajo todo eso todo eso lleva a una estrategia de aparte contenidos contenidos tienen que ser tienes que tener videos tienes que tener presentaciones como que se pongan en PowerPoint que se suben en Slideshare para compartir entre todos digamos hay un montón de cosas que se que se tienen que ir trabajando para para llegar y continúo entonces esto lo que a veces mucha gente se decepciona dice no porque yo probé y no tuve ningún resultado ¿qué hiciste? no, mandé cinco mensajes y pasa eso yo siempre digo que nosotros no tenemos una varita mágica a ver en B2B no sé tú pero yo creo que antes antaño se decía que las ventas en B2B se hacían al contacto quinto cuarto sexto o sea que empezabas una gestión le ibas deshilachando desenvolvías la maraña y al final te llamo el septiembre y luego el año que viene y el año que viene digo oye me interesa esto que me estás contando eso suele ser así no hay nada milagroso eso para mí es uno de los principales talones de Aquiles del marketing B2B bien entendido perdón B2B el tema es es ese que la gente tiene ansiedad quizás les estamos vendiendo a los que nos dedicamos a marketing y los que venden humo nosotros no pero estamos vendiendo que en una semana se hacen millonarios haciendo una campaña en Facebook o en LinkedIn me da igual y esto no es así entonces eso genera una frustración para mí lo más difícil no sé a ti si todo sucede pero es gestionar las expectativas o sea yo cojo un cliente cuando entro lo primero que le digo oye que esto no es un milagro hay que hacer un análisis hay que trabajar hay que pivotar si no funciona y no tenemos varita mágica y por muchos anuncios que hayas visto allí de que en una semana tendrás 20.000 leads o será el millonario y el multimillonario pues que eso no es así y eso es un problema que yo veo por lo menos he visto muchos de esos avisos que te dicen mil leads al mes y dije wow ¿a qué le llaman lead? ¿a qué le llaman lead? porque realmente eso sí que es Spawn porque lo veo los anuncios y todo depende del digamos del trabajo que haga cada uno y esto es continuo y constante o sea las empresas para hacer esto tienen que poner alguien interno más alguien externo como en el caso tuyo para avanzar y avanzar con tu equipo y darle continuidad esto es un trabajo a largo plazo no es un trabajo que en una semana o mediano plazo es mediano a largo plazo hombre si suena la flauta suena pero es difícil ni siquiera con automatismos no te he pasado a ti no por ejemplo vienen con base de datos tienen no sé tengo ah no tengo el linkedin lleno tengo 500 contactos 500 contactos es nada digamos y trabajar una base de datos para que llegue a un nivel de 10.000 lleva lleva dos o tres años mínimo hacer una buena base de datos trabajándola y con automatización y trabajo continuo si no 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 se llega y esto es importante pero bueno el tema es que pero el daño que generan estos que venden no sé también en realidad 200 leads al mes mil lo que fuera es que generan esas expectativas que no son reales y que después y hay que ver que le llaman lead porque dice ah no porque si alguien dio me gusta a tu es un lead a tu post es un lead no 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 lead es cuando tú cuando te dice contactame cuando te lleva un formulario que me dice contactame ahí es recién eso me había quedado mucho con tengo un que tiene una cada vez más grande una empresa y que estaba discutiendo con unos pues ya no por los likes de facebook que es un amigo en realidad le dice ¿y a cuánto cotiza el me gusta? diciéndole ¿qué hace con los me gusta? yo siempre digo que los me gustas los ponen amigos suegras familiares pero no compradores yo he visto un caso concreto de bueno una gestión que bueno a ver seamos prácticos y ahora te voy a hacer una pregunta sobre LinkedIn por cierto que en otro capítulo lo hablaremos pero seamos prácticos los CEOs de empresa y yo a veces llevo algunos de ellos los CEOs de empresa los directores de recursos humanos los directores de multinacionales no tienen tiempo para leerse grandes textos y darle likes en LinkedIn es que no tienen tiempo entonces a veces el like es un postureo que bueno si estás contento con él fenomenal lo que nos interesa es lo que tú dices concuerdo contigo que queremos esa persona que tiene interés y nos dice dame más información donde tengo que clicar oye una cosa pregunta antes de concluir esta primera sesión de esta charla intercontinental de marketing B2B con Hernán Seivane y quien nos habla Juanjo Abengual es para posicionar a la gente porque bueno están diciendo estos dos charlados que una pregunta es ¿a ti te han funcionado las campañas de generación de leads en LinkedIn? si hace tiempo que lo haces no sé a mí no me han funcionado muy bien pero también es verdad que depende de muchas cosas insisto ¿pero cómo las campañas de generación de leads? pagando campañas de generación de leads son campañas que igual que las de Facebook que simplemente pues haces una campaña entonces el usuario clica y rellena de manera automática no, eso no lo usamos no, no mira inclusive lo vemos en Facebook que ponen publicidad y si alguien hemos hecho no, no ponen publicidad y vemos los comentarios y nosotros vamos y hablamos con quienes comentan directo entramos en Facebook y le mandamos un mensaje mira, nosotros hacemos lo mismo me gustaría qué bueno y ahí está inclusive eso con Jarvi también creo, ¿no? no, no, no eso usamos otra herramienta que buscando porque encontraba las publicidades con otra herramienta que los que nos permite es el My Ad Finder se llama My Ad Finder que busca lo que hace es tú tienes el en Facebook todas las publicidades lo primero que te hace es darle me gusta o me gusta o me encanta la publicidad de la competencia primero que ahí es una barrera que muchos no quieren hacer me gusta me encanta siempre entonces, ¿qué va a ser el algoritmo de Facebook? ah, a este le gusta esto que es de la competencia pero Facebook no sabe qué es competencia entonces lo que hago es cuando están usamos esta herramienta nos filtran nos trae todas las publicidades las vemos y ahí vemos quienes comentan y cuando piden más info nosotros le mandamos le mandamos le mandamos info nuestra y eso genera muchas leads también en vez de comentarlo porque muchos lo que hacían es cuando tú pagas el problema que había antes cuando tú pagas publicidades que se se te ponían a comentar gente publicitando sus productos que no necesariamente eran competencias sino que realmente te estaban digamos se acoplaban se enganchaban en tu publicidad bueno nosotros lo que hacemos es diferente comentas bueno y después vamos y le y le mandamos un un mensaje bien con que estamos ofreciendo lo mismo y eso ha generado muy buenas leads en caso de linkedin nosotros hemos hecho publicidades digamos de las que me dice con carrusel y no sirven para nada no sirven para nada de hecho tenemos ahora en email volvemos a probar porque probamos ya desde 2010 que estamos con las publicidades en linkedin y realmente también estábamos ayer hablando que lo íbamos a cancelar porque no no genera no genera buena no generan buenas leads ese es el problema no generan buenos buenos y no hay o sea lo que pasa es que bueno lo otro hay que llevarlo continuamente nosotros trabajamos pero cada tanto probamos lo de las publicidades cada tanto volvemos y las probamos porque para ver si tal vez en algún momento funcionamos lo que tenemos es todo una bitácora de marketing que hacemos todos los años ahí volcamos que usamos que funcionó que no funcionó productos vamos escribiendo tenemos todo todo bien redactado y aparte nuestro propio CRM ahí lo que hacemos es medimos como podemos enlazar las facturas y con con los negocios generados y todo bueno a ver que funciona y que no funciona según los costos y la cantidad de negocios generados de todo esto Hernán Seibane director de marketing tácticas y que nos habla Juanjo Mengual de B2B link.es y mucho más os hablaremos en el próximo capítulo que no os podéis perder por supuesto vaya frase más hecha sobre charlas en B2B voy a abrir yo tengo un substack donde voy a colgar también quien se quiera apuntar por supuesto en el canal pertinente a estas charlas un substack que se llama marketingb2b.substack.com y otro que es linkedinpost.com creo que es .es o .com tengo un lío un poco raro en eso donde ahí vamos a colgar estas charlas aparte de los canales pertinentes en los cuales estás escuchando esta charla Hernán la semana que viene más marketing B2B y tenemos que poner a parir a alguien y hablar de más técnicas de general leads y de cómo hacer mejor marketing en este siglo XXI que cada día cambia y que el marketing B2B todavía se puede hacer muchísimas 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 cosas así es así es una sola notita que estamos en mayo de 2022 dejamos claro porque bueno porque si lo escuchan en un año puede ser que cambie de las cosas es más calcula dentro de un mes a ver qué pasa pero para eso que se suscriban y que sigan la temporada siguiente que ya será la 23 Hernán abrazo muy fuerte Argentina y un saludo desde España en el próximo capítulo de estas charlas B2B mejor no sé pero más seguro saludos a todos cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual Social Selling B2B y y y y y y y